Los desayunos están listos, los desayunos están listos, los desayunos están listos, los estaba preparando Helen ¿Para qué están listos los desayunos? Les voy a enseñar, están realizando la compañía de esterilización Hola, 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 ya después de haber repartido el turno, están ofreciendo, ah bueno acá A ver, gasta comercio hay aquí, a ver, ¿quién es el culpable del comercio? Yo no, porque yo no he traído para vender, ¿qué es que venden? Gatito encerrado, y bueno aquí en el cuero gatito encerrado es como una harina con maduro, ¿verdad? Y encima quesito, y encima queso, y un hueco de naranja natural Ya los probé, ya me dieron uno, muchas gracias Todos están listos con sus animalitos para esterilizar, no está haciendo sol, eso es algo bueno, eso es algo positivo Ahora vamos a inflar esa carpa que está allí Estamos esperando una extensión, un cable de extensión para esterilizar, digo para inflarla Entonces estamos tratando de mantener el orden Han sido esterilizados ya una buena cantidad en la parte de acá están la recuperación de ellos Aquí los están examinando antes del procedimiento, no puedo grabar mucho allá realmente Pero, está abierta, ya no está mi amada y querida esposa Miren, desde aquí, desde aquí les voy a buscar cómo están ellos ¿Ven esa luz que está allá? Ok, ahí los están revisando Y, ahora sí, en la parte de acá ya que no hay muchas personas aquí Les estoy diciendo Lo bueno, miren el sol, el clima está perfecto En el ticket se les puso una hora de llegada Pero todos han venido antes Realmente no puedo controlar yo eso O sea, eso sí yo no lo puedo controlar Se les ha dado una hora para que vengan Se les ha dado una hora para que vengan Pero ellos han venido antes Y, ahora tienen que, tienen que esperar lamentablemente Por ejemplo, se calculó Turno número 1, de 8 a 8 y 15, 8 y 20 Turno número 2, de 8 y 30, 9 a 9 Pero todos han venido los turnos de los 2 de la tarde Y ya están ahí esperando Pero pues, ya eso no lo podemos controlar Hacemos lo que podemos Así que, me voy por acá Para que sigan conociendo Miren, ahí hay alguien Sabe lo que le espera La ve una nerviosa Sí No le va a pasar Es lo mejor que le van a hacer ¿Sí? Miren, el deseo ¿Qué dijeron? No lo quieren todavía No, es de una parte nomás Medida que se van desocupando Y ahí van a... Sí Esta área, como dije, de examinación No la estamos usando Tenemos que dividir estas áreas Como ahí es más grande Ya los están examinando Antes de entrarlos a cirugía Y están aquí ¿Qué ibas a decir? Vengo a dejar esto Ya, entonces hay que tener tapado todito Hasta ahorita que ya se les ocupa otra mesa Y le damos ya de comer Chao Chao